Bien, buenas tardes. En primer lugar, decir gracias a Jesús por esta cariñosa presentación que ha hecho de mi persona. Una persona que nació aquí en Churriana, en la calle Desengaño. Luego viví en la calle de la Estación y viví en el Camino Nuevo. Y de ahí, después de hacer la primera comunión, tenía apenas ocho años, nos marchamos a vivir a Málaga. Y allí seguimos. Ahí transcurrieron los años de mi vida, allí estudié, estudié bachillerato, estudié arte dramático. Luego tuve el carné de periodista, me tiraron en la radio, pues algo así como 50 años, en las radios y en las televisiones. Y bueno, yo a Churriana vengo, no con mucha frecuencia, con la frecuencia que desearía, pero sí que de vez en cuando nos damos una vuelta, mi mujer y yo, por aquí, al pasar por alguna calle. Digo, aquí recuerdo que yo hice esto, aquí en esta calle me pasó lo otro. Porque es bonito vivir de recuerdos, ¿no? Y eso nos ocurre a todas las personas. Yo, en efecto, soy un gran amante de la poesía desde niño. Yo recuerdo que en la casa, porque en todas las casas había maceteros, que cogía un cajón, una caja de leche condensada, le clavaba cuatro o cinco platillos de cerveza o de lo que fuese, y me ponía yo detrás a repetir lo que oía en la radio o a recitar lo que a mí me daba la gana, me lo inventaba, o a escuchar, a decir anuncios, ¿no? Y entonces, pues, la afición me viene de largo. Luego estuve en el conservatorio estudiando arte dramático y el poema este que ha dicho Jesús, dedicado a nuestro padre Jesús Cautivo, lo he recitado durante más de 20 años en la tribuna central de la Plaza de la Constitución. Y, bueno, no me lo sé de memoria, curiosamente, no, ni lo voy a decir esta tarde, porque no es el momento en que tú hayas dicho que probablemente lo dijese, no me lo advertiste y no me lo he traído. Yo voy a ir por otros derroteros, ¿eh? Por poesía auténticamente flamenca, exceptuando una que todos ustedes y todos vosotros conoceréis, que se titula El Seminarista de los Ojos Negros, ¿eh? Bueno, en primer lugar, tanto al concejal como a mi querido amigo Ángel, bienvenidos, es un placer teneros aquí, gracias por ello. Y voy a comenzar diciendo, pues, ¿qué poema, por ejemplo, me da usted Candela, no? Yo recito preferentemente poemas de Rafael de León y Manuel Benítez Carrasco, como Jesús ha dicho muy bien, y este, este es de Antonio Quintero y Rafael de León, y se titula ¿Me da usted Candela? Perdón usted, caballero, ¿quiere usted darme Candela? Dir gracias. El farolero que enciende esta callejuela parece que se ha dormido. No es sitio muy de mi gusto, tan solo, tan escondido, como para llevarse un susto. Claro, que para los valientes que salgan desafiados, este es un sitio imponente. Y para los enamorados, cuando la luz se retira y viene ya anocheciendo, y él va diciendo mentiras, y ella se las va creyendo. Qué casualidad, señores, usted lo conozco yo. Usted no se llama Flores y vive en amor de Dios. ¿Dónde lo he visto yo a usted? Tal vez en la barbería, o en la puerta de Jerez, o en una fotografía sobre un marco muy bonito de peluche carmesí, y escrito, a mi rosarito de su nene Pedro Luis. Es una condición rara que tienen los de mi quinta, quien contemplando una cara ya nunca se los despista. Si Sevilla es un pañuelo, ya ve usted qué gracia tiene, ya de pronto dije, un mochuelo. Y resulta que es el nene, con su buen cigarro puro, su tirilla armironá, y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad. Y es que por esta calleja se corta pa' Puerta Osario, pero allí no está la reja de esa muchacha, Rosario. Allí hay unos ojos verdes de bicho de malo güero, que el que los mira se pierde. No vaya usted, compañero. Esa marijuana Sánchez que le espera en el saguán, tiene ya cuatro reenganches, y sabe más que brillante. Con esto yo no le quito que vaya usted donde quiera, todo pues sé que Rosarito, cuando se entere, se muera. Pero claro, usted es un nene gracioso y enamorado, con buen tipo y muchos bienes, y novias por todos los lados. Rosario es una merudencia, bonitilla y sin panes, pero tiene más decencia que toda su casta de usted. Y da la casualidad que desde que ella ha nacido, cuando tiene que firmar, firma con mis apellidos. Del color de la ceniza se le pone a usted el semblante, y es que el corazón le avisa de lo que tiene delante. Sí, señor, un banderillero que estaba allá en Venezuela, y hoy es el duende primero de esta oscura callejuela, y se tropieza un tan flore tan ciego y tan temerario, que le está diciendo amores a esa muchacha, Rosario. Y el duende con voz muy baja se acerca y le dice a Artá, encárgate la mortaja si vuelvo a verla llorar. ¿Por qué te callas? ¿En qué piensas? ¿Crees que eras más valiente? ¿O es que ya te da vergüenza burlarte de una inocente? A Dios del cielo le pido que te pongas en razón, porque tengo decidido buscarme la pervisión. ¿Por qué ese nardo, ese lirio que a ti tanto te divierte? La quiero yo con delirio, con fatiguitas de muerte, porque es la viva pintura de una santa que murió, dejándome esta criatura para que la cuidara yo. Y he llenado el mundo entero de pares de banderillas para ponerle en enero los reyes a mi chiquilla, para que no haya ningún turante. Le jure y ella lo creía, sin que se acaba el cante, buenas noches y ahí te queda. Al que quiera intentar eso con la flor de mis entrañas, le pongo el pie en el pescueso lo mismo que a una alimaña. Si se casa usted algún día y el cielo le da un chabad y da, ¿qué razón tenía el que me quiso matar? Que ahí se lo más he venido, hay que andarse con patrina. En justicia, yo he debido clavarlo a usted en una esquina. Pero en fin, de usted depende. Lo conozco y usted a mí, y aquel que a mi niña ofende, que se ponga bien morir. ¿Se va usted para Puerta Osario? No se meta usted en Belén. Yo me voy con mi Rosario. ¡Mi Rosario! Con Dios, nene. No había dicho nada de mi joven guitarrista, Eloy, que no está acostumbrado a tocar flamenco, cuando en realidad las poemas que yo digo tienen ese corte, pero lo ha hecho muy bien, ¿a qué sí? Muy bien. Por ejemplo, está ensayando toda la tarde. Gracias. Bueno, mirad, hay un poema al que yo le tengo un cariño inmenso porque fue el primer poema que yo aprendí cuando empecé a estudiar arte dramático. Hace ya... ¡Uh! Era de Antonio Machado. Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas... ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavado? Hace muchos años, cada vez que voy a algún sitio... ¡El feo, el feo! Digo, ¿qué feo soy? No, 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 es el feo. No, pero es que no es el feo. No, pero es que no es el feo. Está muy bonito, está muy bonito. Es un poema que el ratito me ha dado muchas satisfacciones. Si fuera un artista consagrado diría hay muchos éxitos. No, yo voy a mi trabajo como presentador de radio, de televisión y si se presenta, recito. Bueno, pues este poema, repito, es de Antonio Quintero y Rafael de León y lleva por título Romance del feo. Ya se me olvidaba, amigos, que ayer prometí contaros los motivos y razones de por qué soy legionario. Mientras leía esta carta los estaba recordando. Yo era el chaval más humilde, más bueno y más desgraciado que se inscribió en los padrones de la cabecera en rastro. Y aunque mi madre era guapa según los que la trataron, mi padre fue por lo visto de un feo tan exaltado que se miró en un espejo y al verse, parmó en el acto. Y esta cara fue la herencia que mis papás me dejaron. Moreno, verde, aceituna, pelos tiesos, chiquitajos. Nadie me llamaba Antonio, que es así como me llamo, sino el feo. Con el nombre del feo me bautizaron las comadres que llevaban a sus retoños en brazos llamándole Rey del Mundo, Tesoro, Mi Cielo, Encanto. Yo jamás supe lo que era, ni de limona, una dago. De pequeño me vengaba con los chavales del barrio, patas en las espinillas, mojicones, cascotazos, a este le quito la gorra, tumbo aquel otro en el fango, que polvos de pica pica por el cojo de apuñao, que al que pesco en una fuente lo empujo y al agua pato. Del feo todos decían que era de la piel del diablo. Y el feo todas las noches se adormilaba llorando. Y al fin le salió la barba. Y allá va un mocito honrado que sabe ganarse a pulso la vida con su trabajo. Le siguen llamando el feo. ¡Qué nada! Si al fin y al cabo los hombres pueden ser hombres aunque no estén ondulados. De novia con mi carita para que iba a meterme en gato. Le digo a cualquiera, envido, y al verme le da un colazo. Pero el sí no se presenta cuando menos lo esperamos. Un chaval que lo bautizan a escótelos de mi patio, y una madre que en los ojos lleva escrito el desengaño. Yo que me muero de pena, que me doy tres latigazos, que me acerco al cristianado y en una copla a la madre mi corazón le regalo. Con esa flor de tu rama voy a ser una caridad. Yo tengo cuatro apellidos. Los cuatro le voy a dar como si fuera hijo mío. Y lo cumplí. A los dos meses, yo era ya un hombre casado con una mujer bonita, seria, leal, de buen trato, y un hijo que sobre el alma yo me lo puse al caballo. Los que me llamaban feo me lo siguieron llamando con razón, pero ella nunca puso tal nombre en sus labios. Y yo se lo agradecía. Y así pasaron los años. Sin ella decirme el feo, ni yo nombrarla el pasado. Recuerdo que fue un domingo. Yo tenía al chico en brazos cuando un hombre a la puerta preguntó ¿Está la Rosario? Está para mí, le dije. Para usted, ya la enterraron. Pues vengo a resucitarla y a llevarme ese macaco, porque lo feo se pega y usted lo es un rato largo. No dijo más, ni un suspiro. Cayó como cae un árbol cuando lo ciegan de golpe los cien cuchillos de un rayo. Pero ella sí que me dijo viendo en tierra a aquel niñapo. Me lo dijo sin palabras. Me miró de arriba a abajo de una manera tan fina, diciéndomelo tan claro, que nunca pensé que un mote pudiera hacer tanto daño. Los jueces dijeron, ¡Libre! Yo respondí, ¡Condenado! ¿A quién vuelvo yo los ojos? ¿Dónde encamino mis pasos? Y la bandera de España me contestó. A mí, muchachos, ven, que yo seré tu madre que te daré amor y amparo, y te enseñaré el secreto de andar con la frente en alto, y a ser novio de la muerte, que es la novia de los guapos. Y aquí estoy, con esta carta que hoy ha llegado a mis manos, donde un chiquillo me dice, Papá, tengo tu retrato. Me gusta mucho que seas caballero legionario, porque, porque con ese uniforme, me cachis que si eres guapo. ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos!